Buenas personal, soy Lexos y hoy os traigo la introducción, prólogo, vamos a deciros una mezcla entre introducción y prólogo de la serie que empezaremos mañana. Como ya os dije, tenía la intención de que esta serie la empezáramos cuando ya hubiese la actualización, que eso ya ha pasado, y aparte de eso también tenía la intención de que fuese con el mod de Primitive, que ahora se ha vuelto oficial, o sea que hay servidores oficiales que se pueden jugar con él, pero debido a que ya hay otros youtubers haciendo series con ese mod, no creo que, y quiero hacer algo diferente, algo que no esté haciendo nadie, pues lo vamos a descartar. ¿Qué vamos a hacer? Yo hace unos días hice una teoría sobre ARK, sobre el por qué era el mundo así, por qué están ahí humanos, cómo es que podían aprender cosas con los enagramas y todo, y después a partir de un vídeo que sacaron los de ARK, lo desmontaron por cuando enseñaron que los animales podían tamear a humanos y que los... ¿cómo se dice? Y que los... y que los... y que podías jugar como un velociraptor. Entonces, eso se desmontó, pero yo dejé ahí la teoría. Tal y como está el juego a día de hoy, eso es factible. Es decir, básicamente lo que viene a hacer es que la serie Terra Nova, que es una serie en la que el mundo hay una sobrepoblación, hay mucha contaminación, pues buscan una salida para que puedan seguir viviendo los humanos, no solo en ese mundo, sino como yendo a colonizar otros mundos, y justo en el espacio encuentran un agujero en el tiempo de gusano y no sé qué más, exactamente no sé los términos científicos, y lo que hacen es que llegan a la Tierra, a una realidad paralela, ¿de acuerdo? A la Tierra en la época de los dinosaurios, pero en esa realidad paralela, la ventaja es que pase lo que pase, no va a afectar a su realidad, a la realidad de la Tierra donde ellos viven, porque al ser paralelo no afecta, o sea, los actos que pasen allí no afecta en nada. Eso, ¿por qué lo explico y por qué os lo estoy diciendo? Por un motivo muy simple. Esa va a ser la historia, vamos a ser una persona, la primera persona que llega a una realidad paralela en el mundo de la prehistoria, y hemos de preparar durante un mes, que es lo que estuvo en la serie, es lo que explican, que durante un mes estuvo una persona sola sobreviviendo y preparando la llegada de los demás, pues vamos a hacer eso. ¿Cómo va a ser la serie? Pues va a ser la siguiente, va a ser en un mapa, que he jugado dos veces, en total debo haber jugado dos horas y media, de las cuales dos me las pasé en una zona de la costa que iba muriendo constantemente, y la otra media lo vi un poco pero ni me acuerdo, o sea, no es para deciros no, no, casi ahora vamos bajo el agua, pero no es el plan, sino que os quiero enseñar el mapa tradicional, porque aquí no quiero jugar por un motivo. Me sería mucho más práctico, porque ya me lo conozco, me conozco los spawns y todo, pero justamente como estamos de exploración y hemos de preparar la llegada del resto de nuestros compañeros, vamos a decirlo, de la raza humana, pues quiero que también lo descubramos. Aquí pues yo sé dónde están las zonas y sé dónde sería más fácil hacer la base y todo. Pero quiero meterme mucho en la figura del personaje y que sea muy realista. Por lo tanto, si no conozco el mapa, mucho mejor. Como os decía, lo vamos a hacer de esta manera. Será una serie de 30 días. Esos 30 días lo que haremos será lo siguiente. Será ir a... tendremos que preparar una serie de infraestructuras para que cuando llegue el resto de personas se puedan... se pueda habitar una zona y se pueda hacer una vida normal. Eso quiere decir que habrá una parte de construcción, que habrá una parte de farmeo. Probablemente la parte de farmeo y de construcción será fuera de cámaras, ¿de acuerdo? Lo digo porque si no tendría que subir episodios muy, muy largos, porque solo tendríamos 30 días. Entonces, si hay que construir 12 casas para que nos hagamos a la idea, pues sería largo de hacer. Será así como os comentaba. Y aparte, nosotros no podremos morir. Las stats van a estar modificadas, no os miento. Es decir, los recursos están multiplicados. Por ejemplo, se podrá juntar en vez de que sean 100 de madera, serán bastantes más que se juntarán en un único slot. Y la vida, por ejemplo, subirá más. O sea, todo va a subir más. La vida, la velocidad, la estamina. ¿Por qué? Porque no podemos morir. Si morimos, ¿qué puede pasar? La raza humana enviará a un nuevo personaje. Eso quiere decir que se creará un nuevo personaje en ese mundo. Tal y como lo hayamos dejado, pero un nuevo personaje. Eso quiere decir que no sabremos los enagramas. Respaunearemos no en la casa, sino en la base que tengamos, sino en la... ¿Cómo se dice? Sino en las zonas de respawn normales. Tendremos que escoger una y respawnaremos allí. Y a partir de allí, tendremos que volver a empezar. ¿Por qué ahora mismo os estoy dando esta vuelta un poco así que os estoy mareando? Pues os lo explico. Os estoy dando esta vuelta porque no quería ir al mapa donde haremos la serie por un motivo. Si vamos a ese mapa, yo ahora, aunque sea volando, puedo pensar... Hombre, pues aquí sería una buena zona. Esta también. Aquí no que veo muchos rexes. Aquí mejor no acercarnos. Y no quiero. Quiero que sea muy realista. Entonces, es lo que os explico. Será una serie de 30 días con el objetivo de preparar la... ¿Cómo se dice esto? Sí, de preparar la llegada del resto de personas. ¿De acuerdo? Estaremos completamente solos y no podremos morir. Si morimos, tal como morimos, hemos de volver a empezar. Pero con lo que haya construido en el mapa, ya he hecho. Porque eso es lo que yo encuentro que sería realista. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo, ya lo he comentado hace un momento, pero también el objetivo será intentar establecer buenas relaciones con los dinosaurios, no como ahora que nos querían pegar, e intentar tener algunos que nos faciliten el trabajo. Es decir, eso nos va a facilitar, sobre todo cuando estemos solos, la facilidad, por ejemplo, de recolectar, de farmear y también al mismo tiempo, pues, de ayudarnos a defendernos. Si esta serie funciona y va bien, cosa que espero, porque creo que es algo muy original y diferente a lo que están haciendo el resto de personas que suben vídeos a YouTube, veremos si hacemos una segunda parte con más gente, ya esta segunda parte. También os digo que lo voy a grabar en local, porque ahora mismo coger un servidor con todos los cambios que están habiendo de actualizaciones y todo, no lo veo del todo claro. Prefiero esperar a que esté todo más tranquilo que Arc a día de hoy está bastante movidito. Y después también deciros que os informo que va dentro de lo que será la parte de los mods añadidos, van a haber mods que en un inicio no estarán, pero que se irán añadiendo más tarde. Y eso es debido a que a día de hoy, con las actualizaciones que han habido, muchos mods no están operativos. Y hay algunos mods que dicen que los van a poner operativos y cuando estén los añadiremos. También si en algún momento se añade algún mod nuevo que creo que dice con la serie, lo añadiremos. ¿De acuerdo? Ya os digo que los niveles suben... Uy, que viene aquí. Subirán muchísimo. Es decir, el personaje podrá llegar a nivel creo que 680 o algo así. Pero también la dificultad, hay un mod de dificultad, está muy subida. Es decir, habrán animales que spawnearán a nivel 1000-1200. Eso, os quería traer hoy este vídeo informativo. Sé que es un poco mareante, pero era también como para despedirme de este mapa. Valhalla no va a ser, ya os lo digo, hemos hecho una miniserie en Valhalla. No me conozco tan bien Valhalla como me conozco el mapa oficial, pero sí que me lo conozco un poco. Y entonces ya va a ser el mapa, aparte de Valhalla, probablemente será de Center Map. Ya os lo aviso. Hay una segunda opción, pero el problema es que ayer por la noche aún no está suficientemente desarrollada. Que es el mapa de Malagascar. Han hecho un mapa de Malagascar súper chulo, pero que aún tiene muchos errores. Por ejemplo, cuando vas a un río es que no ves que estás debajo del agua. O sea, de golpe de repente te encuentras que estás debajo del agua y no lo has notado. Hay cosas que fallan bastante. Si el mapa hiciese un tirón para adelante, porque ayer hablé con el desarrollador y me dijo que sí, que iba a cambiar muchas cosas, que las iba a tener ya. Me dijo mañana por la mañana entre y verás todos los cambios. Si veo que estos cambios nos permiten hacer una serie bien, lo haremos en ese mapa. ¿Por qué? Porque tampoco lo he jugado. Solo lo probé mínimamente, como os digo. Y no me acuerdo ni dónde spawné. Estuve como un cuarto de hora. Y cuando vi lo que pasaba con el agua dije, esto no se puede, a día de hoy no lo podemos traer a YouTube. Porque es una idea genial, pero aún está en desarrollo. Eso sí, lo que os informo es que será en un mapa que no conozca. Y espero que guste bastante esta serie. El vídeo ya lo vamos a dejar por aquí. Y nada, nos vemos mañana con el primer capítulo de la serie. Hasta la próxima. ¡Adiós!